Basta! Eso! Aquí! Aquí! Junto? Me revisa que no voy a ir junto! Eso! ¡Legan el aire! Pasa! 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 Slalom! Me tengo que acostumbrar Slalom! Slalom! ¡Vamos, Carmen! ¡Vamos, Carmen! Slalom! 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 ¡Vamos, Carmen! ¡No caigas! Slalom! 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 acá, 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 acá. Túnel. Túnel. Acá, acá, acá. Acá, acá, acá. Túnel. Túnel, túnel, túnel. No había problema. Esa. Mira. Sienta. Salta. Eso. Túnel, 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 túnel. Haca, ap, 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 ap. Né, lo haces es irálar. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Túnel! ¡Túnel, túnel, túnel! ¡Hop! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hop! ¡Aquí, acá, acá, acá! ¡Corre! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Corre! ¡Muy bien! Toca, eso, muy bien, toca, corre, toca, muy bien, toca, muy bien, toca, muy bien. Eso, toca, 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 muy bien, una última, siunta, solta, solta, eso, toca, no, aquí, corre, toca, 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 toca.